Están los muchachos muy preocupados por la situación en la que se está viviendo, por las plazas en las que tienen alto nivel de inseguridad. Y lo que estuvimos platicando fue la manera de resolver la no distribución en esas plazas. De hecho, nosotros ya hemos planteado esa estrategia, en las cuales ya hay algunas plazas, como les dijo el doctor, ya no se ofertaron. Entonces, es lo que nosotros traemos en la mesa. Se quedó en el acuerdo de que se va a ver una mesa de seguridad para poder establecer una estrategia para reforzar la seguridad, en compañía o en conjunto con la Secretaría de Seguridad. Y vamos a ver la próxima semana. Ellos lo que piensan es tener seguridad para terminar. El servicio social no se puede quitar, porque es una obligación por parte de las universidades. Quienes lo tienen que quitar serían las universidades.